Cuando se habla de los nazis en la Argentina, que Perón les dio la entrada, nos olvidamos de un caso emblemático, el caso de Malvinas, donde los hermanos peruanos nos pusieron los aviones y nos pusieron los pilotos para que mueran en la guerra por nosotros, y sin embargo nosotros después les vendimos armas a Ecuador para que combata Perú, o sea, los traicionamos, porque además de ser cobardes y una mierda de gente, somos traidores, somos traidores en todo, ¿no? Acuérdense que la misma gente que fue a aplaudir a Galtieri y pedir la guerra de Malvinas, después fue a pedir que saquen a Galtieri, somos unos fantoches, por eso mismo no nos asombremos si Alberto es un díscolo, un veleta que dice cualquier cosa, porque nosotros también decimos cualquier cosa. Mirá, en Miami me encontré con un pelotudo, que enseguida como mi amigo, mi cuñado Maxi, es como un radiador que se le pegan los bichos, como es muy buen tipo, es excelente, la gente le habla y él no contesta, o sea, no tiene por qué dudar, porque es bueno, tipo bueno, transparente, y se le pegó el moco este en la playa a hablar, entonces viene un día, yo tengo una reposera y además de taparme el sol, me dice, yo fui secretario privado de Scioli, el brazo se lo ponía yo, ah, mirá vos, bueno, qué interesante, qué anécdota, y como le pareció poco la estupidez esa, después él conocía la vida de todos, era como un poco se transformó entre helado y jugo de coco, en un James Bond, en Colorado, ¿no? Bocón, idiota, estaba con una mujer y dos nenas, la nena a sus hijas, y la mujer era la que le cuidaba a las hijas, según él, pero que también de noche, cuando las nenas se dormían, hacía un servicio sexual. Poco hombre, misógino y pelotudo. Hasta ahora, más o menos, era, además de haber sido un jugador de fútbol del Granada, o del, no sé qué, de Italia, pero que no había triunfado porque no sé qué cosa, porque apareció un tipo que se llamaba, este... Maradona. Maradona, claro. Bueno, un fidel pinto sin nariz. Pero quería ser tu informante, ¿qué buscaban? No, no, sí, no, buscaba hablar conmigo para que lo miren en la playa de los argentinos y piensen que estaban con nosotros en el grupo familiar. Entonces, en un momento le empezamos a tirar carne podrida. O sea, yo siempre lo hago con los boludos. Entonces... O sea, decir cosas que no son. Claro. En un momento digo, bueno, Massa, en Tigre, era bailarín de la comparsa y empezó a acostarse con un tipo que era el dueño de la comparsa. Dice, algo de eso sabía. Claro, empezó a comprar. Algo de eso empezó a comprar. Y otra ponele, ¿viste? Era Alberto Fernández, en una época era francotirador en Malvinas. Sí, me llegó, me llegó, eso me llegó. Bueno, un pelotudo. Pero no porque lo encuentres en Miami, pierde protagonismo el personaje. Es el típico argentino. El argentino que si vos lo tomás para la 990, es kinerista. Y si lo tomás para Rivadavia, le gusta Cambiemos. O sea, que se acomoda para donde le da el sol. Y un país que no tiene principios como este, un país donde la gente es oportunista, se justifica que Cristina Kirchner, después de los choreos que se mandaron, vuelva a ser vicepresidenta. Y se justifica que Alberto se prepare para otra presidencia porque sabe que está gobernando en un país donde a todos nos chupa un huevo. Y de última, ¿sabes qué decís? Y a mí, el otro día me dijo un empresario muy famoso de la ropa. La verdad es que yo nunca vendí tanto como ahora. Entonces, pensé inmediatamente, a él no le importa que los billetes no sirvan. O sea, no le importa que una remera cueste 10 billetes de mil. Una remerita. Lo que le importa es juntar esos 10 billetes de mil, comprar dólares y mandarlos a Punta del Este que ya los tiene hechos. A nadie le importa el país. A nadie le importa que no tengamos moneda. A nadie le importa que un tipo llamado Alberto Fernández haya ido a entregar a la Argentina a un país que está invadiendo a otro y al país que está mal visto por el resto del mundo. Entonces, después, cuando tenemos una guerra de Malvinas, a peleamos nada más y nada menos que al TIAR. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y nos da la espalda el mundo entero menos Perú, al que traicionamos después. Todos los países de Latinoamérica nos dijeron no. Me acuerdo, esos días de trabajo, donde venía el canciller norteamericano, ¿cómo se llamaba? Ya te digo el nombre. Hablaba a la Argentina y el Papa salía y decía, hay una pequeña luz de esperanza. Y uno que tenía al hermano hirviendose en una sartén, decía, bueno, que esa luz se prenda rápido porque a los chicos nos los matan como perros. ¿Por qué? Porque nos atacó la OTAN, no nos atacó Inglaterra. Entre la OTAN venía el principito Andrés, pedófilo y degenerado, viejo hijo de mil putas, que ahora procesado por violar menores, con plata de la corona, pagaron su absolución. Pero no deja de ser un pedófilo degenerado. Alexander Hay, que era el secretario de Estado de Reagan. Que acá las mujeres decían, qué bien que está el principito. Es más, había mujeres que les encantaba el principito y no el soldado Luna, que venía de Tucumán y por ser negrito y petizo, le importaba un carajo que los ingleses lo maten porque parecía que los ingleses eran galanes de cine y los nuestros, pobrecitos, con un uniforme de verano con el culo en la Malvina. Esto somos un poco una síntesis de lo que somos los argentinos. Por eso no nos quejemos de tener un presidente chantapufi y una vicepresidenta de dudosa procedencia porque no somos ni más ni menos. Y esta gente, por ejemplo, Cabandié y Merza, son el emergente de un país de gente que no merece nada. ¿Entendés? Se acabaron los patriotas con la última gota de aceite hirviendo. Se acabaron los patriotas. Ahora son todos peronistas.